Si caes, Dios te levantará. Dios nos tiene tan sujetos de la mano, como todo padre. Cuando un niño cae, el padre hace lo imposible para que el niño no tope el suelo. Así somos nosotros. Hace un par de meses Dios me puso en un proceso de sanidad en el que fui a perdonar y a pedir perdón a las personas. Pero Satanás es muy astuto. Él sabe que si le funciona una vez algo, lo va a volver a intentar. Y hace una semana alguien nos hirió a mí y a parte de mi familia con una palabra. Y yo ya no quería ni siquiera orar. Dios me decía, ora por esa persona. Yo dije, padre, no lo voy a hacer. Yo ya no quiero ni orar, no quiero ni nombrarla. Pero recapacité. Dije, sí, yo he pedido perdón antes. ¿Por qué no lo tengo que hacer de nuevo? ¿Por qué no tengo que perdonar? Es la trampa del enemigo. Volver a caer en lo mismo. Dije, no, esta vez no va a pasar. Y ayer, yo me arrodillé y le dije, Señor, la bendigo. Y la palabra de Dios es eso. Nos dice, al que te maldice, tú bendícelo. Al que te persigue, tú bendícelo. Al que te humilla, tú bendícelo. Al que te ultraja, al que te viola, al que te golpea, tú bendícelo.